Mira, ya tengo mi cuenta en bonos de la ahorra nacional. Ahora explícame esa onda de los sorteos. Imagínate, ya logré ahorrar con 156 nuevos pesos. Pues mira qué casualidad, cada 250 te dan derecho a un número para participar en un sorteo mensual. O sea, de mientras más ahorras, más chance le das a la suerte. ¿Y si me lo gano? Con 50 mil nuevos pesos, me compras tu coche. ¿Ya se la engancha para una casa? O nos avigan y nos casamos. Bonos del ahorro nacional, en donde todos podemos ahorrar y ganar.